bueno mis amigos tenemos otro molde muy precioso y codiciado por todos nuestros clientes es modelo reguilete ok estos modelitos se van armando se van juntando y van haciendo el diseño son los diseños a continuación vamos a trabajar con moldes pet calibre 40 calibre 30 también es un té flexible y resistente acá vamos a hacer el vaciado ya no necesitamos ni desmoldante vamos a preparar nuestra mezcla componemos le formamos una pequeña base a nuestro molde perfecto lo dejamos ahí y listo vamos a hacer nuestra mezcla vamos a agregarle un litro de agua por un litro de un kilo de yeso perfecto y le agregamos medio más con eso es suficiente para hacer nuestro molde a continuación vamos a batir perfectamente se bate bien la mezcla para que se mezcle el agua y el yeso listo le agregamos un pequeño puño un puño lo que agarre la mano y le damos otra vez otra mezcla perfecto a continuación vamos a hacer el vaciado de nuestro yeso aquí que no tiene este no le agregamos desmoldante va directamente va vaciamos vaciamos y listo lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente vamos a darle pequeñas vibraciones para que salga la gordoca y no salga polvo a nuestra pieza la dejamos así dejamos de 15 a 20 minutos regresamos pues bueno mis amigos ya ha pasado el tiempo vamos a quitar nuestra pieza de molde para que este prácticamente podamos ver que salió con facilidad va como ustedes pueden ver ahí está es molde de bidetito para que puedan ustedes hacer sus vaciados en moldes de material PET va bueno mis amigos eso ha sido todo gracias por acompañarnos en este vídeo ojalá que les sirva de algo listo perfecto ahí está mis amigos listo ahí está y se van haciendo con estos maravillosos modos